Gracias, Georgián. No, no, no. El culpable es el chamo. Venezuela es raíces para acá. Una burla. Mira, hoy quiero informarle a la población. Ayer estuve visitando el Consejo de Regidores en una sesión ordinaria donde tomé un turno y donde pensé que nunca estaría tomando un turno para hacer aclaración de procesos administrativos que nunca debieron tomar el rumbo que tomaron. Primero porque se trata del catastro municipal que debe ser visto como el órgano de la municipalidad que conserva los registros de los inmuebles del municipio. Y que yo lo he denominado un concepto particular que ahí reposa el patrimonio inmobiliario municipal. Y hace sostenible al municipio porque ustedes sabrán que el municipio de San Francisco de Macorís, al igual que San Cristóbal, Santiago, creo que parte del Distrito Nacional, posee aún una cantidad importante de inmuebles, de solares que hoy están edificados por sus ocupantes y puede haber casas de familia, almacenes, empresas, farmacias, lo que sea. Y son municipales que han tenido una relación contractual. el dueño de la mejora con el ayuntamiento propietario del solar. Y hacían dos años, uno y tres años, otro. Usuarios, arrendatarios y personas que con esfuerzo han podido levantar una mejora en esos solares dado en arrendamiento en uno y otros que lo ocupaban por años y lo adquirieron de otra persona. Cuando se va al ayuntamiento a hacerle trámite con todo lo que la ley y que vale decir que le hice referencia al consejo a los nuevos regidores que pueden hurgar y creo que mis aportes como regidor durante mis periodos de regidor fueron dirigidos precisamente a la organización y al procedimiento de transferencia o legalización de derechos de arrendamiento en el municipio. En uno u otro está algún ingrediente puesto por este servidor. Conozco muy bien porque me dediqué a aprenderlo. Y con el conocimiento que tengo de la ley inmobiliaria tanto la 41-42 que fue la anterior como la 108 siempre he dicho que tiene una similitud de trato pero que el municipio al tener posesión y tener una independencia jurídica posee su propia estructura que es el catastro municipal. entonces no hay razón para que un servidor público municipal a un usuario a un arrendatario que es un socio directo del ayuntamiento que presente un título de la mejora o un certificado o una constancia anotada de la mejora que ya el régimen registral nacional lo ha evaluado y se ha despachado con un decreto que le avala en un certificado de título aunque ahora lo que se da es una certificación de mejora pero para el ayuntamiento es importantísimo ¿por qué? porque las administraciones nunca han tenido la conciencia de irle dando registro a esos terrenos que se supone son de su propiedad y cuando un ciudadano ha gastado su dinero en invertir ahí a edificar su casa necesita tener seguridad de lo que ha edificado aunque no sea de él el solar propio 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 entonces lo que hace la gestión de legalizarse ante el ayuntamiento en el cual usted debe de presentar una declaración jurada que de siete testigos que diga que los conoce y que usted ha ocupado eso siempre la medida es importante porque el ayuntamiento tiene que hacer un levantamiento con los linderos y dice cuánto es que usted ocupa una fotografía que le implementamos nosotros para que la gente supiera cuando se estaba legalizando un solar que lo ocupaba una persona y lo estaba legalizando otra con ese letrero que es obligatorio como hacen en el régimen nacional registral se indica que se están trabajando se está haciendo un levantamiento y se está registrando ese terreno lo único que está en el ámbito municipal pues después que usted cumple todo eso yo le pregunto ni la directora ni el director de catastro ni nadie tiene que hurgar otra cosa que no sea revisar que haya pagado sus tasas y que haya entregado los documentos que se exige para esos fines eso va a una aún con un oficio del alcalde a la sala que es quien somete todo y la comisión jurídica en 15 días cuando se vuelva a reunir debe dar una respuesta dos años tres años eso es una injusticia yo espero y por eso fui a hacerles explicación para que no se le detengan trabajos y oigan esto cuando usted tiene un título de mejora del año 94 lo que no hizo por desconocimiento quizás porque no todos los abogados manejan estos temas no hizo la transferencia en el ayuntamiento cuando usted va a llevarlo porque usted que le está dando calidad a un terreno que el ayuntamiento nunca registró y usted que lo registra y le da participación al ayuntamiento entonces se daban a la tarea en la pasada gestión desde la misma administración del catástro a entorpecerle y a y a buscarse toda la traba al punto que si había alguien que estaba interesado en hacerle retener ese documento le decían ponle una oposición alegre eso se debe acabar y fueron muchos los enfrentamientos que tuve con esa situación porque catástrofe lo único que tiene que revisar es que los documentos estén en orden y antes de llevarlo a la sala usted tiene que ser el filtro y si está en orden y lo somete a la sala no hay otra cosa que no sea otorgarle el arrendamiento o el traspaso hablando de municipalidad hace unos días que vengo haciendo comentarios procurando eficientización del sistema municipal y dentro de esa armonización de la ley con el cumplimiento de los actores porque somos de distintas creencias habemos un individuo de distintas ramas políticas y que tenemos costumbres distintas aunque principios y valores que reconocemos propios de nuestra sociedad y de nuestra cultura o de nuestra crianza local hay individuos que crean su propia actitud y no le importa freno ni ley solamente porque es funcionario y que él tiene capacidad pues yo quiero presentarle un video que nos llegó a nosotros y nunca comprendimos donde era ese video que se hizo una depredación en Riojaya y que fue el producto fue el producto de que de una mala acción de un político y de un administrador porque cuando usted le otorga supuestamente de forma administrativa a una persona de que para hacer una urbanización ni medio ambiente lo limitó porque se cree que con el ayuntamiento basta craso error ese es el trayecto o el proyecto en Atillo o en Sabana de San Diego que pretenden urbanizar pero pretenden urbanizar vendiendo la idea que van a traspasar y van a tomar un camino vecinal o un comunero a una urbanización que existe da más de 20 años y no es la misma tierra ni son los mismos desarrolladores me han hablado que nuestro amigo empresario ingeniero Andrés Espinal es propietario de una tierra de este lado detrás del Mediador del Jaya quiero observarle a Andrés que él es un desarrollador urbanístico pero debe existir un poquito de principios que limiten no solamente el tener la tierra sino disponer de ella a sus anchas deben respetar a la comunidad y deben respetar que poseen unos planos sellados apenas con la autorización del alcalde y en la sala aún no se ha dado ni una recomendación es el consejo ratificado por el tribunal constitucional el que posee la capacidad de determinar el cambio de uso de suelo eso ahí donde se vio la depredación que en medioambiente no estuvo el ayuntamiento estuvo de espalda solamente con una firmita trae como consecuencia esa destrucción porque cuando se hace el manejo adrede abusivo porque soy el dueño de una tierra señores el derecho de propiedad se garantiza el disfrute pleno de esto pero no es cierto que usted puede hacer lo que le venga en gana sin previo estudio sin previas autorizaciones y el hecho que el ayuntamiento deba otorgar el cambio de uso de suelo es la parte fundamental para determinar que donde está ese terreno todo lo que le queda alrededor es agrícola es de producción agrícola ahí hay ganado y tomar una decisión de otorgarle un permiso sin medir los estragos y las consecuencias que eso va a producir para llevar allí supuestamente un desarrollo de varilla y cemento donde aún no hay desarrollo urbanístico sino que esto sería una innovación pero háganlo por lo menos con los principios y los valores éticos y morales que requiere de la función y sobre todo de la inversión cuando usted invierte sin principio sin moral entonces se produce el desastre ecológico que le están produciendo a esto si no hay principios si no hay valores se va a ir produciendo ese desastre que presentamos ahí y no sabíamos dónde era es en los terrenos que pretenden usurpar con un supuesto puente y están vendiendo en un programa de televisión de aquí del comunicador Alex Díaz que es el mismo que firmó los documentos de que tendrá entrada por mirador del Jaya cosa más absurda y abusiva no la había visto yo nunca estoy de frente con esa irregularidad legal que tiene ese proyecto no la había visto del... de que ... ...